Arminda de mis amores Causante de mis desvelos Sos más bella que las flores Y yo sin tu amor me muero Si no me das tu cariño Te juro que partiré A buscar otros caminos Y de pena moriré Quiéreme como te quiero Te lo pido con fervor Que por más que tú me quieras Mucho más te adoro yo Arminda de mis amores No me trates con desdén Yo te colmaré de honores Cual adiós en un edén ¿Dónde está Arminda? Con Evaristo Cuando sale Él siempre la acompaña Porque los jóvenes Hace rato que la andan rondando Y no hay que facilitarle la presa El gato va detrás del ratón Hasta que lo caza Apuré de mi mamá está brava Pura Mamita Yo voy donde doña Clotilde A ver si está Arminda Quedate vos aquí con la abuela Ya mamita Apurate pues Eva No me llames Eva Niña Es que es más corto Es que Eva No me llame Sí sé Evaristo es muy largo Prefiero decirte Eva Está bien niña Pero no lo llames Así en delante de la abuela Eso va a ver Vamos a ver Ya Apurémonos Mamá está brava Es él Evaristo Causante de mis desvelos El joven que me mira bonito Sos más bella que las flores Y yo sin tu amor me muero Si no me das Vamos Eva Vamos Sí Vamos Eva Te juro que partiré Ya viene mamita Ya viene Ya viene Arrinda Te extrañé toda la tarde Yo también mamita ¿Verdad que me extrañaste? Sí Sí mami Es tan buena Cuando se quiere de verdad Todo resulta bueno Lo sé Tengo miedo ¿A qué tenés miedo, hija? A crecer y sentirme sola A que el tiempo pase Y el amor no llegue Como algo verdadero Ese suspiro No es el de una niña Es el suave lamento De una mujer Cuando comienza a amar Mamita Es Ese joven ¿Verdad? Ese cantor Que te endulza los oídos Para hacerte sentir Nuevas sensaciones Son como poetas Que traen la noche La noche Con estrellas Que te traen Un canto muy bello Pero nada más Aman soñando Y muere ¿Muere? Sí Mientras que amanece Arminda de mis amor Es Causante de mis desvelos Sos más bella Que las flores Y yo sin tu amor Me muero Si no me das Tu cariño Te juro Te juro Te juro que partiré A buscar otros caminos Y de pena moriré Quiereme Quiereme Yo te Yo te colmaré Yo te colmaré De honores Cuál adiós En un edén Si no me das Si no me das Tu cariño Te juro que partiré A buscar otros caminos Y de pena moriré Y de pena moriré Buenas noches ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En mis canciones ¿Me hablará con su canto? Con él le digo siempre Lo que siento Canta muy bonito Espero Que reciba mis versos Como me ha recibido Esta noche Te lo prometo Hasta mañana Almirda Buenas noches Jacinto Arminda Arminda de mis amores Arminda de mis amores ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya rápido a la casa! Eva, ¿qué pasa? Mamita Dorotea se muere ¡Vaya rápido! ¡Me botó por usted! No, no, no. No, no, no. No, no me dejes, mamita. No me dejes. No, Arminda. Yo no pienso dejarlo. Esté donde esté, yo velaré por vos. Yo velaré. No, mamita. Yo soy una mujer ciega que por primera vez yo voy a ver la luz y el lugar, la dimensión donde yo voy se ven las cosas. Ella y ti. Yo velaré por vos, amén. ¡No! Buenas tardes, señora Avelina. ¿Cómo está, señorita Arminda? Buenas tardes, don Lorenzo. Señora, permítame usted que le exprese mi más sentido pésame por la muerte de la señora Dorotea. Muchas gracias, don Lorenzo. Caramba, está muy hermosa Arminda. Sí, está hecha una señorita. La verdad es que yo la veo hasta casamentera. Bueno, hay un muchachito que le viene arrastrando el ala desde hace rato. Sabe, señora Avelina, a mí me parece que esta señorita no debe estar fijándose en muchachillos. Ella debe pensar, fijarse en un hombre maduro y con posición. Buenas noches, Arminda. ¿Cómo está, don Lorenzo? ¿Don Lorenzo? No, simplemente Lorenzo. Quiero ser tú, Lorenzo. Quiero casarme con vos. Quiero llevarte al campo, a la propiedad. Cáñese más bien. No le son ceras. Oiga, doñita. ¿Qué pasa, Evaristo? Ahí está el platudo ese. El que anda atrás de la niña. Arminda. Mira, no me había dado cuenta. Pero ese hombre lo puede hacer muy bien con mi hija. ¿Cómo dice? Que me estoy poniendo vieja. ¿Vieja? ¿Qué diré yo entonces? Ay, si vos pues no sos viejo. Pero tengo pa' mi montonón de años. ¿Cuándo naciste, Pobo? Fíjese, no me acuerdo. A mí me crió doña Dorotea. Mis padres murieron cuando yo era muy chiquitín. Doña Dorotea. No es todo para mí. A ella le debo lo que soy. Está bien, pues, hijo. Hay que ser agradecido con quien lo cría uno. ¿Evarito? ¿Qué fue? ¿Se siente mal? Ay, hijo. Ya mal a las de niña Arminda. Que está ahí afuera con don Lorenzo. No brinca, niña. ¿Cómo se siente, mamita? Mal, hija. Mal. Muy mal. Señora, ¿se siente mal? ¿Quiere que le traiga algo? No. Nada. Solo quiero que la cuide. Y que sea bueno con ella. No, no se preocupe. Te prometo que la cuidaré. Hijita. Solo así moriré tranquila. No le voy a morir, mamá. Ay. Ay. No puedo dejarte solita. Y si don Lorenzo te pide que te cases con él, Hácelo. Hácelo. Solo así voy a estar tranquila. No me pida eso, mamá. Ay. 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 Es mi última voluntad, hijita. No me pida eso, mamá. Hácelo por mí. Te lo pide tu madre. Que no vivirá mucho tiempo. Pronto. No diga eso, mamá. Lo vas a hacer. Ay. Quiéneme como te quiero. Te lo pido con fervor. Que por más que tú me quieras. Mucho más te adoro yo. Arminda de mis amores. No me trates con dester. Te trae otra botella de aborriente. Vierta odiando. Está clavando. Y habiéndole preguntado al novio señor Lorenzo Negrete si quería como esposa a la señorita Arminda Justiniano y habiendo respondido afirmativamente que sí. Le pregunté a su vez a la novia a la señorita Arminda Justiniano si quería como esposo al señor Lorenzo Negrete habiendo respondido también que... Que sí. Por la potestad que me confiere la ley como oficial de registro civil de primera clase os declaro marido y mujer. Salud. Nos vemos. Que traes otra botella de aborriente que ya se está acabando. A ver Jacinto. Tomá tu guitarra. Pero toca algo pues che. Chale. Ya no mi amigo. Mi guitarra no volverá a sonar. Nunca más. Ya no hay pa' qué. Sus cuerdas quedaron mudas como la voz de su dueño. Deseo de todo corazón que sean muy felices. No se preocupe. Yo la cuidaré. Arminda tendrá todo lo que desee doña Belina. Por eso quise que se casara con usted don Lorenzo. No la puedo morir. Te va a sanar mamita. Te va a sanar. Y... Tengo mucho frío. ¿Por qué no vas a cerrar la ventana? Ay... Ay... Cough, cough. Ay... No lo vamos a cerrar. No lo vamos a retirar. No lo vamos a ir a acostar. Arminda... No lo vamos a cortarlo. No lo vamos a cortar. Y... Gracias por ver el video.